Ahora si vamos a seguir bailando Para que sea internacional y como divertiría mucho La familia Castillo Jiménez el día de hoy A lanzar, a bailar, a lanzar, a bailar Y ya se vienen hasta el final de ese mes A lanzar, a bailar, a bailar Y sigue llegando los amigos y familiares A estos mitos taitayán el día de hoy Cosa, 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 baila, baila, baila Con los inconfundibles de Ayacucho Para las hermanas Castillo Jiménez Y con las primicias dos mil veintidós Vamos, vamos Los ayacuchanos de lujo Goza, 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 goza Salud, salud, ya comenzamos con la rica cerveza Saludamos a todos nuestros amigos de Italia Y salud, 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 con la rica cusqueña de frío Así baila Así baila, así baila, Inés Vamos Vamos Goza, goza, goza Goza, goza, goza Y para los hijos, ¿no? Para Orlando, Edith, Patricia, Marilla Elizabeth y Mirina Ayacucho 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 Y ahí pues parecen también los cayacuchanos de lujo Y estamos en la provincia heroica de Chupaca Con la familia Castillo Jiménez Ay, ay, ay Y a seguir, a seguir bailando Santiago Eso, eso, eso Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso, eso Goza, goza, goza Baila, baila, baila Con la gran orquesta internacional incompatible de Ayacucho Jalisco Baila Baila ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para Edith, para Patricia, para Marilia, Elizabeth, Milena y Orlando. ¡Suscríbete al canal!